Coño, esto lo subo al canal de estafadores, porque es por estafa que lo... Donald Trump preso. Ay, Dios mío, tú te imaginas, ¿cuándo fue la última vez que pasó eso? Como que nunca acusado, vaina, pero un expresidente, y no es como un expresidente que fue presidente hace 10 años. No, 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 no estamos hablando de Obama, estamos hablando de un expresidente que era presidente hace como cuánto tiempo tiene Joe Biden de presidente, dos días, o sea, es un expresidente reciente y es un expresidente que se va a postular a la presidencia, pero tú te sientas aquí, tú te preguntas, ok, Marciano, pero ¿de dónde sale eso? Bueno, el mismo Donald Trump dice que espera ser arrestado el martes, señores, y llama a que la gente haga protestas y recupera nuestra nación. Mira, el expresidente Donald Trump dijo el sábado, hoy mismo, que espera ser arrestado en relación con la investigación por parte del fiscal del distrito de Manhattan la próxima semana y llamó a protestas mientras que la policía de Nueva York se prepara para una posible acusación. John Miners de CNN informó que durante la semana se han llevado a cabo reuniones entre agencias de aplicaciones de ley de la ciudad, el estado y el gobierno federal de la ciudad de Nueva York sobre cómo prepararse para una posible acusación contra Donald Trump en relación a una investigación de un año sobre un esquema Ponzi de dinero secreto que involucra películas para adultos y el actor Stormy Daniels. Cualquier acusación del expediente del expresidente que se postula para la reelección del 2024, eso es lo importante aquí, marcaría un hito histórico y cambiaría rápidamente la conversación política en torno a una figura que ya genera divisiones. Es un tipo muy polémico que genera mucho, tengo la palabra pero no me llega, que genera mucha división. Si bien Trump tiene un extenso historial de litigios civiles, tanto antes como después de asumir el cargo, un cargo penal presentaría una escala dramática en sus problemas legales mientras que trabaja para recuperar la Casa Blanca. Donald Trump, como te digo, hay documentales por ahí que dicen que Donald Trump es tremendo estafador. Hay un documental en Netflix que habla de él, Daddy Money se llama Trump Inc. Busquen ese documental, vamos a ver, aquí está el trailer, busquen ese documental ahora mismo. Donald Trump es tremendo estafador, o sea, que lo van a mezclar a esto. Mira, The Trump University vendía cursos Donald Trump, vendía sueños Donald Trump. No sé si este video lo ponemos en el canal de blog o en el canal de finanzas y le damos seguimiento a esto, pero Donald Trump era un vende sueño. Donald Trump era un vende sueño. Si usted ve ese video, usted dice, pero Donald Trump era un vende sueño de lo más duro. Corrupción en el negocio. Mira, y ese documental está en Netflix. Dinero y vainas. Sí, Donald Trump, Daddy Money, dinero sucio. Porque es como un documental que tiene distintos capítulos. El de Donald Trump es muy fuerte y es muy revelador realmente. Esto es más sobre la investigación que lleva un oficial, un fiscal de Manhattan. Dice que el enfoque está en la evidencia y en la ley. La investigación del esquema de dinero del secreto de Donald Trump. Los fiscales de la ciudad de New York que investigan un supuesto papel del expresidente Donald Trump en un plan de dinero secreto y encubrimiento se centran en la evidencia y en la ley. Dijo el fiscal. Aquí nadie está por encima de la ley en los Estados Unidos. Eso te lo puedo asegurar. En mi país, no. En mi país, luego de que un presidente se va, se convierte en diputado de la Parlacén. Investigan eso ahí. El mismo día que Danilo Medina salió de ser presidente, lo juramentaron como diputado en la Parlacén. Adivina qué. Él no puede caer preso. Aquí no. En los Estados Unidos, el presidente, luego de ser presidente, se convierte en un humano normal. Obviamente sigue recibiendo dinero del gobierno porque tienen un sueldo de por vida y tienen seguridad también pagada por el gobierno porque es lógico, pero ya no está por encima de la ley. No es lo mismo. Ok, no es lo mismo. Lo pueden meter preso. Es lo que te quiero decir. Aquí en los Estados Unidos sí puede suceder eso. Aunque fíjate que el caso no tiene que ver nada realmente con algo que él hizo mientras él era presidente. Días antes de las elecciones presidenciales para silenciar y evitar que hiciera pública una supuesta aventura con Trump una década antes. Trump ha negado tener una aventura con Daniels. O sea, que él le pagó. Y el fiscal del distrito de Nueva York no juegan. Ahí no se juega a carrito. Ok, y que él diga nosotros no vamos a... ¿Por qué ustedes creen que todo es para Nueva York? A FTX lo agarraron de las Bahamas. ¿Y a dónde lo mandaron? Para Nueva York. Ahí es donde están los casos más fuertes. Ahí es donde no se corrompe nadie. Mira, Nueva York no es solamente difícil. Nueva York es donde están los fiscales más duros. Los fiscales de Manhattan han invitado al expresidente a comparecer ante el gran jurado que investiga su presunto papel en el pago y encubrimiento. Dijo anteriormente una persona familiarizada con el asunto, lo que indica que pronto se tomará una decisión sobre acusar a Donald Trump. Pero esto fue el domingo 12... Mira, esto está grabando. Domingo 12 de marzo. Esto fue hace una semana. Ahora lo nuevo es Donald Trump. Él mismo. La misma persona diciendo en su cuenta de True Social Media. Él está de True Vine, Amiria. Él mismo está diciendo, y aquí está la parte donde él lo dice, que si o qué, ilegal, un corrupto gobierno político de Manhattan, que si o qué, me van a permitir récord y me van a arrestar protestas. Y necesitamos tomar nuestra nación. Esto puede, muy bien dicho, señores, glorificar a Donald Trump. Porque si tú te das cuenta en Twitter, cosas que están trending, que no me gusta, es Take Our Nation Back. Recupera nuestra nación. Trump indictment. National shutdown. Ay, Dios mío, qué miedo. Tú te imaginas, encima de todos los problemas que hay, encima de todos los problemas que hay, que se cierre el país, que la gente comienza a protestar. Aprésenlo. Ok, todo es sobre Trump, señores. Todo lo que está trending, muchas cosas es sobre Trump. Aprésenlo. Toma nuestra nación. Protesta. Manhattan, Clinton, Stolen y muchas otras cosas más. Yo lo voy a subir esto al canal de finanzas, pero dígame en los comentarios. Esta es una empresa que tiene tres canales. Canal de tecnología, canal de blogs y canal de finanzas. Si ustedes dicen, Marciano, vete para el canal de blogs a hablar de eso y darle seguimiento a la noticia, o lo podemos seguir hablando aquí. Al final del día, son canales que ustedes, como quieran, si me siguen en Twitter, si me siguen en Telegram, la información les va a llegar. Ok, yo siento que esto debería de haber estado, es como que tengo 50% que está en el canal de blogs o 50% que está en el canal de finanzas, porque esto, sin duda alguna, puede afectar las finanzas. Te explico cómo. Bueno, si comienzan a hacer protestas y cierran la bolsa de valores por un día, por las protestas, ya tú supiste, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado porque aunque el mercado está verde, todo puede cambiar en cuestiones de segundos. Si hay un gusto, como siempre, una manita arriba, Marciano Finanzas, cierra sesión.